Si a un Ka'al se le olvidó leer la Perashah o de Shekalim o de Zahor o Pará o Ajodesh, no la leyeron, ¿qué pueden hacer? En Perashah Shekalim, en todas las Perashotas eso es claro, si ellos dijeron Musaf y se acordaron que la lean ahí y no hay ningún problema. Si hay igual el horario de Minjá, hay mejor que da Joronim. Hay Joronim que dicen que la lean en Minjá no hay ningún problema, digamos, que la lean en Minjá no hay problema. Otros Joronim dicen que Minjá no existe, porque ya no es horario de leer la Perashah, aumenta, es una aftara, eso no existe en Minjá, no se puede leer en Minjá. Otras opiniones dicen que la lean la semana que entra, porque en los motivos de la Perashah de Shekalim dijimos dos motivos. Uno de los motivos era por Amán, si es así todavía tienen tiempo que la lean la semana que entra. La Al-Ajá, lo más recomendable sería que no la vuelvan a leer, porque hay muchas discusiones en los poskín, mejor no meterse en problema. En Perashat Pará, sobre esto hay más opiniones todavía, porque hay un Yerushalmi que dice que Perashat Pará realmente necesitaría ser junto con a Hodesh, porque la Perashat Pará viene a hacerse Taur para el Corban Pesach, y eso empieza exacto con el Hodesh, entonces viene junto de la mano. Si viene de la mano habría que hacerlo realmente en ese momento. El momento que lo adelantamos para tener dos Perashot, pero si es así, una persona que se lo olvidó la podría leer en Hodesh. No solo eso, Perashat Pará, según el Shohan Arug es de Orait, dice Kafa Haim, tiene más obligación, habría más motivo de leer. Entonces hay como una especie de esta fex efeka. Si en Perashat Shekalim hay opiniones que dicen que la puede recuperar después, con más razón en Perashat Pará que su principal motivo es decirlo después. Y no solo eso, hay opiniones que dicen que es de la Torah, habría mucho motivo para decir que lo recupere. Parece que según la Alhajad se podrían basar en eso, y si recuperar otra vez a Perashat Pará en la semana que entra, volver a leer también a Hodesh y también Pará. Lo ideal sería no olvidarse y no meterse en estos problemas, pero si es que llega a pasar algo fuera de las escaleras manos, podría hacerlo así. A Filu con Berajot, siempre tenemos también base, los posquín que opinan que si una persona saca Sefer Torah y lee en Zibur, puede hacer Berajot sobre él siempre. Entonces tenemos también esta base, también la opinión que dice que Perashat Shekalim sí se puede volver a recuperar, porque sí tiene Tashlumim, tiene recuperación. Y aparte tenemos que Perashat Pará es de Oraita, podría en la Kelly leerlo. En Perashat Shekalim dice Maranajida, Meubat de Ojalitkon, el que perdió ya no tiene arreglo y él perdió la Perashat. Todas las demás, Zahor, nos vamos a dar Manuel Baja Argumenta, que no hay problema, porque en la Perashat de Purim puede recuperar, o en la próxima Zahor que se va a leer y hacer así la Alhajad. Pero a Zahor también no hay manera de recuperarlo después.